Y regresamos con los que resultaron subcampeones de este gran aniversario de los Charros del Peñón número 48. Nos referimos al equipo Francisco I. Madero, los famosos aquilinos de Tepatepec del estado de Hidalgo, bien capitaneados por Don Isidro Aguilar, quienes iniciaron con la cala de Javier Xolalpa, que en esta ocasión, montando esta excelente cabalgadura, sobresalió en el segundo medio calificado de 3 puntos. Pero era el inicio de una excelente actuación a tal grado de que Gilberto Trejo logra los 3 pialonones en la manga de lienzo totalmente techada de lienzo Charros del Peñón. Logrando la primera oportunidad remolinaos adelante de 18, con una adicional por tener todas las vueltas excedentes en la mano izquierda y uno de canilla muerta. Repitiendo la dosis en la segunda oportunidad, vemos como se apostura perfectamente su cabalgadura para detener la carrera de la yegua. Y en el tercero se cubre de gloria y aporta los 60 puntos, obviamente se convierte en campeón individual, chorreando y deteniendo perfectamente la carrera de la tercer yegua y dejando al equipo en 83 unidades. La terna en el ruedo fue consumada por Luis Antonio Hernández con el lazo de cabeza de 26 puntos en su primera oportunidad. E increíblemente Alejandro Aguilar pone el pial de contraverijero en la primera oportunidad y fue de cero, sin embargo en la segunda acumula 21 este excelente pialador de ruedo. De ahí nos vamos con el campeón individual en manganas a pie, Luis Antonio Hernández, quien logra una sola oportunidad, pero eso sí calificada de 26 muy buenos puntos, rematando de contra bigotona encontrada, lo cual le da un punto adicional, cuaja perfectamente los cuartos delanteros de la yegua y con dos de tiempo aporta 28 y la corona de esta faena. Mientras que en las de a caballo Alejandro Aguilar Pérez logra la segunda oportunidad de remate caro, es decir de espaldas hacia la barda con base de 14, ya vimos los 13 adicionales en el movimiento de floreo para llegar a 27 y con dos de tiempo aportar 29 puntos, llegando hasta ese momento a 269. Sin embargo vemos como cuaja perfectamente como es costumbre en Alejandro, chorrea y derriba. Cierran con el paso de la muerte de Daniel del Castillo, quien logra a la base de 20 por ser en la primera vuelta, uno de la distancia para los 290 del subcampeonato de este gran torneo de aniversario de los Charros del Peñón.